Hola mis amigos, espero se encuentren bien y hayan comido algo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a caminar aquí a los puestos de dulces y de comida. El recorrido es muy largo y el calor ni se diga. Después de salir de la basílica, la gente hace sus compras aquí. Ya que tienen de todo, como ustedes pueden ver. Ya que yo casi no voy a estar hablando mucho porque no los quiero aburrir para escuchar lo que nos dicen por aquí. Miren aquí también están los baños. Ya que tienen que pagar 5, 6, 7, 8, 10, de lo que ellos quieran cobrar para los baños. Aquí hay más baños en esta dulcería. Y los baños no están nada baratos ya. Dulcería, la San Juanita. Tienen extensos surtidos de dulces, bolsas y bastantes cosas para comprar. Aquí venden joyas de calidad. Al menos eso es lo que nos dijeron. Mientras que caminas, aquí es donde venden los recuerditos y obsequios para llevar a tus familiares. También encontrarás gorras, sombreros y los recuerdos que llevas para adentro. Miren aquí tienen tierra de San Juan. ¿Se recuerdan esa tierra? Es muy antigua, ¿verdad? Yo también llevé una vez y no me la comí. Creo que hasta se echó a perder o la tiré. No recuerdo qué pasó con ella. Cajeta, deliciosa. La oferta de 70. Si van a comprar cajeta, compren cajeta que les cueste. Ya que esa cajeta les dura más. Porque también venden dulces que no son dulces. Bueno, lo que quiero decir es que son dulces baratos. Nosotros compramos dulces baratos. Bueno, económicos, ¿verdad? Si no tienes para comprar dulce, porque el dulce es muy caro. ¿Quieres calidad? Te va a costar. También tienen colchas. Casi la mayoría de gente viene y se surte las colchas de aquí. Cobertores para el frío, para la subrecámara, cortinas, un extenso surtido de colchas y toallas y de todo. Aquí venden las veladoras en este pedacito, ya que si ustedes vienen, pueden pasar por aquí. Si les toca llegar por aquel lado de aquella calle o por el otro lado, depende por donde entren. Pueden pasar por allí, comprar sus cositas, que diga sus veladoras, sus cosas para llevar a bendecir. Entonces ya entran a la basílica. Nosotros tenemos la costumbre de decirle a la iglesia, ya que a lo mejor ya han cambiado el nombre. Pero es ahora una basílica, ya que muchísima gente viene de muchas partes del mundo. Y aquí también pueden venir a comer, ya que el mercadito queda más adelante. Aquí hay bastantes servilletas, con un extenso surtido, que tienen más adentro. Vienen ahí, viene una señora ya con sus colchitas. Yo aquí compré mis colchas para mi cama. Y todavía la tengo, ya tiene como seis años que la compré aquí. Aquella es la dulcería, la providencia. Se los digo, porque ahí venden dulces de calidad y cajeta de calidad. Esa no se echa a perder. Pero se les voy a decir el secreto. Tienen que llevársela a su casa e inmediatamente la abren y dejan la tapadera para que respire para adentro y la meten al refrigerador. No la dejen afuera, ni tapada, ni en el refrigerador tapada, porque lo que va a pasar es que se le va a enlamar. Eso me lo dijeron a mí. Pero yo se los comparto a ustedes. Hace ratito no pude decir, hasta parece que me taparon el galillo. Bueno, sigamos, porque si no, olvídense, no voy a acabar. Y aquí está la fábrica de cajeta. Yo aquí compro mis cosas porque me da un buen precio. Miren, ahí está mirando el jefe. Allá adentro compré todos mis dulces y no se me lamaron. Estaban muy buenos aquí. Aquí venden bolsos y aquí está otro baño por si tienen ganas porque, olvídense. Y como les dije, tienen que venir con el estómago lleno. Pero si se vienen y tienen hambre, aquí se pueden comprar una latita de chiles en vinagre, unos bolillitos o unas tortillitas recién hechas, ya que adelante venden todo eso. Y se lo disfrutan aquí en estas banquitas que están aquí. Nosotros ya lo hemos hecho varias veces porque no queremos comer carne de puerco y todo eso. Pues aquí abajo hay más puestos, aquí donde andamos caminando. Abajo es el subterráneo y también hay muchos puestos. Ahí venden bastantes cosas de cerámica, donde venden niños dioses, cosas para el nacimiento, cruces. De todo venden abajo. Ya que nosotros siempre caminamos por arriba, casi no nos vamos hacia abajo porque cuando veníamos con mi papá, él no podía caminar y pues por eso nunca nos fuimos para abajo. Siempre nos quedábamos arriba y no nos llamaba la atención ir para abajo. Miren, aquí está un puestecito de frutas, también. Ropa, pantalones, blusas, telas, manteles, cortinas. Venden de todo. Y hay para todos y de todo. Miren, aquí vienen unas familias con sus colchas y sus almohadas ya cargados. A eso vienen las familias porque aquí las colchas están baratas. Y te pueden dar un buen precio si te vas a llevar 12 para arriba. Aquí están los bolillitos que les dije, miren, hay dos puestecitos en esta callecita. Y aquí empieza más puestos, pero subir para arriba. Nosotros no nos fuimos hacia arriba, muy arriba, porque ya nos veamos cansados. Y como ya estábamos bien cansados y hambrientos, con eso que se les había antojado los bolillos. Ya después de regreso, entonces es cuando nos comimos ese pollito que les venía contando. Todas estas callecitas nos traen al mismo lugar. Ya que depende cuando venga uno, quién te va a llevar cerca a la basínica. O por a cuál lugar te traiga. Una vez nos trajeron todo por aquí arriba. Estaba altísimo, caminamos hacia abajo. Pero estuvo bien, porque de esa manera, de regreso, subimos, 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 agarramos el carro y nos fuimos. No nos cansamos para nada. Miren, y aquí viene una amiga hablando por teléfono. Que como que nos va a llamar o algo, miren. Sí, miren, ya me va a dar la cajeta. Y yo le compré esa cajetita. Tan rica y deliciosa. Le dije que no me diera cajeta tan barata, porque se me iba a echar a perder. Ella fue la que me dio el secreto de la cajeta. Y yo se los compartí a ustedes. Aquí tenemos más colchas, miren. Y manteles. Bolsillos, bolsas, zapatos, huaraches. Miren, no necesitan ir aquí a León, Guanajuato. Aquí pueden venir. Próximamente. Si ves que ya les puse el de León. No recuerdo, pero se los voy a poner si no está. Es que con eso que tengo tanto contenido. Y aquí, como ustedes ven, ya me regresé. Lo que pasa es que no quise ir hasta arriba. Por lo mismo que ya teníamos mucha hambre. Ya no aguantábamos. Ya la tripa estaba gritando. Quiero comer, quiero comer, quiero comer. Y es que ya no aguantábamos. Imagínense, ya era tarde. Entramos a la misa. Miren, esa es la entrada a Pasaje Catedral. Por abajo, también allá hay baños. Bienvenidos, dice. Pasaje comercial. Ven, catedral. Nosotros la conocíamos mucho como la iglesia. Siempre. Vamos a ir a la iglesia. ¿Saben lo que me pasó? Pues me perdí. Puse en el navegador que me llevara a la iglesia de San Juan de los Lagos. ¿Y a dónde me llevó? A una vía del tren. No sé a dónde. Como para Tepatitlán. Por allá lejos me llevó. Pues andaba perdido. Pero ¿saben qué pasó? Como un milagro. Esa perdida que me di. Llegamos a la mera hora de la misa. Es más, casi entrando a la puerta, la misa iba a comenzar. En ese momento nos arrejolaron a la orilla. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya ven que estaban muchísimas bicicletas ahí. Y nos estaban arrejolando. Y dije, ¿por qué están haciendo esto? Miren, esta es una puerta para entrar a la basílica. Y aquí es el callejóncito ya por atrás. Venden juguetes, aguas frescas. Las joyas también ahí están muy buenas. No para comer, ¿eh? Para usarlas. Y buenas que digo que son de verdad. Y aquí está el carruaje de la peregrinación. La virgen. Por allá la tienen en la plaza. Son los que vinían en la bicicleta. Ustedes los miraron. Imagínense venir de lejos. Y recuerden que les había dicho de las historias aquellas de la mujer de piedra. Por ahí está. No recuerdo por dónde. Pero está como alrededor por aquí. Bueno, pues eso ya sería en otra ocasión, ¿verdad? Venden pulseras. Este es el palacio municipal. Porque allá se mira una policía. Y ustedes tal vez ya conocen este lugar. Lo han visto. Miren, ahí está la basílica. Ya que tiene diferentes entradas. Y nos estamos aproximando aquí ya a donde está la comida. Miren. Aquí hay más bolillitos. El mercadito queda para allá. Todo se antoja, ¿verdad? Aquí andan también unos vendedores vendiendo cadenitas, rosarios. Porque tú puedes comprar todo esto para llevarlos a bendecir cuando comience la misa. El Padre los bendice ahí. Hay joyerías finas también, ¿eh? No nada más venden joyas de chapa de oro o de plata. Aquí hay sombreros. Está un calorón. Miren cómo brilla el sol arriba de los rayos. Qué bueno que esa nube tapó un poco. Yo traigo mi sombrilla. Así es que yo no me preocupo. Y aquí van los cargadores. Y aquí venden más bolillos. Y también venden churros. Ya ven que los bolillos están muy crujientes y deliciosos. A mí me encantaron. Y aquí tienen gorros, miren. Y aquí ella vende gorras. Ahí donde está ese policía platicando. Porque no está haciendo su trabajo. Aquí también hay lucecitas y reloj de mano para caballero. Hay bastantes cosas. Lo único que se necesita es venir aquí forrado de lana. Quiero decir, con harto dinero. Para comprar de todo lo que venden aquí. Y los nopalitos. Todavía se me están antojando esos nopalitos. Que quedaron de maravilla. Pero creo que estaban acedos. Porque hasta el estómago me dolió. Eso sí les voy a decir. Y con una cocota deliciosa. Estaba súper fría. Hasta nos cayó de peso, creo. Aquí ven el marrelox también. Miren, para allá está el mercadito. Y ahí está la pollería. Donde nosotros comimos. Aquí venden gorditas. De maíz. Muy ricas. También compramos. Y aquí es donde venden más relojes. De 80, de 100, de 200. Y la señora está comprando sus gorditas deliciosas. Ya que ella las cuida. Porque si no, pues imagínense las moscas. Se paran y lloverán. Van a comer pura mosca, ¿verdad? Ven, ya les di una vueltita para ir a la carrera. Donde está el mercadito. Nada más que tuve que cortar. Porque ahí, hasta ahí llegamos. Aquí no hay mucha gente. Casi toda la gente está allá. Vendábamos hace ratito. Y eso que no es sábado ni domingo. Si no, olvídense. Y aquí. Aquí venden a los. A va. Y mango. Vampiros. Y cerveza de lata, creo. Algo así decía. No alcanzé a leerlo. Fue muy rápido. En la noche van a tener un evento. Porque allá está la virgen de los peligrineses que vinieron. A ver si lo dije bien. El carruaje que les enseñé hace rato. Allá está. De las bicicletas. Vinieron en bicicleta. Y unos caminando. A pagar su manda. Aquí a la basílica. De la virgen de San Juan. Miren las gorditas. Deliciosas. Yo ya estaba lleno de pollo. Así es que no tenía nada de hambre ya. Miren esa señora ya se arrimó a comprar unas gorditas ahí. También está. El escenario. Porque dicen que va a haber un grupo que va a tocar en la noche. Nosotros no nos quedamos porque tenemos que irnos. Y está muy lejos a donde vamos. Vamos a ver la virgen. A ver si alcanzo a tomar un poquito la cámara. Pusieron estas donas porque los pelegrinos vienen. O desayunar o depende a qué horas lleguen. Ellos vienen desde muy lejos. Y por eso ellos están aquí. Ya que terminen de comer. Ya se van a comprar sus dulces. O sus cosas que necesitan que comprar. Porque ellos también entraron. Y estaban allá adentro. Cuando estaba la misa. Y si se quieren quedar más tarde. Pues ya ahora si se van en camión. O se van en sus camionetas. Para atrás de regreso. Y más baños. Eso no pueden faltar aquí. Ya que hace rato les había dicho que los baños. Si están caros. Ya no es lo mismo. Ya no hay de 5 pesos. Como antes. Y el elotero. También no puede faltar. Ahí está. Y los churritos al lado. Y por si quieren cambiar dólares. Allá donde está aquella. De color rojo arriba. Con una luz color rojo arriba. Ahí cambian los dólares. Para que vayan y cambien sus dólares. Ustedes también. No se les olvide. Es un hotel. Todavía está el sol brillando. ¿Verdad? Por eso. No hay mucha gente en el sol. Toda la gente anda en los puestecitos. O por ahí. Comiendo un helado. Tratándose de esconder. Porque el sol está. Minando. La fuente no está prendida. No sé por qué está apagada. O no tendrán agua. O se les olvidó. Ya que hay bastante gente el día de hoy. Ya que aquí es la plaza. Las torres. Así se llama aquí. Plaza las torres. Allá dice. Miren. Aquí el cartelón. Arriba. Donde dice farmacia. Está un cartelón que cada vez se está cayendo. Ya que la fuente está seco. Y no vemos. Y no vemos ningunos palomos. Esta vez en el suelo. Porque no hay gente alrededor. Todos están por ahí. Disfrutando. De la tarde. Y nosotros también estamos disfrutando. Nada más porque estamos aquí. Enseñándole a ustedes. Este bello panorama. Del hotel posada. De los arcos. Miren. Que hermosura. Ya casi vamos a llegar al final. De este recorrido. Mientras tanto. Aquí están los músicos tocando. Y muy jóvenes. ¿Eh? ¿Qué tal? Yo no sé por qué no me paré a grabar. Un pedacito de ellos. No lo sé. Simplemente. Solo pasé por aquí. Parece que se me olvidó algo. Ah sí. Por allá. Ahorita me regreso. Pero mientras les voy a dar el final. Pues ya llegamos mis amigos. Al final. De este pequeño recorrido. A San Juan de los Lagos. Jalisco. No se les olvide. Suscribirse. Dale like. Y click a esa campanita. Para recibir notificaciones. De siguiente video. Si te gustó. Dame un me gusta. Y comenta. No pasa nada. Gracias por ver mis videos. Aquí en Vistas de la Región. Nos vemos.